Bienvenidos a la asesoría resistencia materiales 2 y en esta ocasión se hará la asesoría para la práctica calificada número 3 para el ciclo 2021 1 estará a cargo de Kevin Gavidia. En esta ocasión nuestro compañero realizará cinco ejercicios en el cual primero se centrará en zapata una pregunta y el resto en secciones. Entonces esperando que pueda hacer su ayuda damos el pase a Kevin para que pueda realizar la asesoría correspondiente. La primera pregunta ha sido tomada de la práctica número 1 del ciclo 2022. Es la pregunta número 3. Esta nos dice en la zapata mostrada determinar los esfuerzos en las esquinas A, B, C y D para los dos sistemas de carga mostrados. Se sabe que el peso del concreto es 2400 kilogramos por metro cúbico y el peso del suelo es 1800 kilogramos por metro cúbico. Nos dice que consideremos que en la parte superior de la zapata sólo existe una capa de suelo de 0,7 de altura. tal como se indica en la figura. Entonces tenemos nuestra zapata y nos da dos sistemas de cargas. Vamos a proceder con el sistema número 1 para determinar los esfuerzos en las esquinas. Entonces tenemos para el sistema número 1 empezamos por el cálculo del peso del suelo y de la zapata. Como va a ser el mismo volumen por los pesos específicos al multiplicar obtenemos 39.513,6 kilogramos. Realizado esto lo que para resolver este tipo de problemas es reducir el sistema de cargas al centroide de la zapata. Entonces para facilitar la reducción lo que yo he hecho es poner unos ejes X y Y y tomar momentos respecto a estos para hacerlo más sencillo y bueno la carga que sería la suma de P1, P2, P3, P4 y el peso total. Entonces tomamos momentos respecto al eje Y y obtenemos que es igual a 80 toneladas por metro y que es igual a 80 toneladas por metro y momento respecto al eje X en el cuadro tenemos que el momento es menos 20 toneladas por metro. Así mismo la carga total va a ser igual a no. La suma de P3, P4 y el peso total que ya lo hallamos. Dándonos por resultado 179.5336 toneladas. Bueno, habiendo reducido el sistema de cargas al centroide Lo que a continuación haremos es analizar si la fuerza equivalente se encuentra dentro o fuera del núcleo central Ya que esto nos permitirá decir si solo existen esfuerzos a compresión O se tiene que hacer la redistribución de esfuerzos Ya que como sabemos por teoría una zapata no resiste tracción Entonces, para ello, lo primero que hacemos es calcular las excentricidades Le damos ey, entonces en el momento respecto a la eje x entre la carga total Nos da un valor de 0,1114 metros Y la excentricidad en x va a ser igual al momento en el eje y entre la carga total Nos da un valor de 0,4456 metros Analizamos gráficamente la posición de la fuerza equivalente Como sabemos, para un rectángulo El núcleo va a ser un rombo Y lo hallamos, las medidas, las hallamos Los vértices de este rombo las hallamos dividiendo las longitudes entre 6 Entonces vamos a tener 4,2 entre 6 es 0,7 Y 3,2 entre 6 es 0,53 Ubicamos las excentricidades Y notamos que la fuerza equivalente se encuentra dentro del núcleo central ¿Qué nos dice esto? Que la zapata solamente está sometida a esfuerzos de compresión Lo que dice acá, ¿no? Notamos que la fuerza equivalente se ubica dentro del núcleo central Por lo tanto solo existe la fuerza de compresión Hecho este análisis Ya podemos pasar a calcular Los esfuerzos en las esquinas Que es lo que nos pide Entonces para ello simplemente Con los momentos aplicamos Aplicamos superposición El efecto de los momentos Y de la carga total Para los momentos aplicamos MAGI Y para la carga total Fuerza entre área, ¿no? Bueno, antes de eso Tenemos que calcular las inercias centroidales Y base por altura al cubo entre 12 Y EIX Base por altura al cubo entre 12 Entonces tenemos Para la esquina Tenemos Que el momento En Y 80 Genera tracción El momento El momento en 20 También Genera tracción Y la carga total Compresión Lo cual nos da un valor de Menos 2,064 toneladas de metros cuadrados Al menos nos indica que es compresión Hacemos lo mismo para La esquina C En este caso El momento de 80 Y el momento de 20 Generan compresión Y nos da un valor Del esfuerzo en el C De menos 24,649 Toneladas de metros cuadrados Para la esquina B El momento en Y Genera Tracción El momento en el eje X Compresión Y nos da un valor de Menos 7,644 toneladas de metros cuadrados Lo mismo para la esquina D En el cual obtenemos Un valor de Menos 19,069 toneladas Por metro cuadrado Entonces Ya tenemos resuelto Para el sistema 1 De cargas Ya hemos hallado Los esfuerzos En las esquinas A continuación Pasamos A Determinar los esfuerzos En las esquinas Debido al sistema 2 Bueno Para el sistema 2 El peso total Ya lo tenemos calculado 39 1513,6 kg Y procedemos De la misma manera ¿No? Reducimos El sistema de cargas Al centroide Trazamos los ejes Para hacer La reducción Más fácil Y tomamos Un momento Respecto al eje Y En el cual obtenemos 130 toneladas Por metro Un momento Respecto al eje X Nos da un valor De 0 Y la carga total Que viene a ser La suma De las 4 cargas Y el peso ¿No? Nos da un valor De 159,051,5136 toneladas Ahora Tenemos que analizar La ubicación De la fuerza equivalente ¿No? Por eso hallamos La excentricidad Tal como hicimos En la primera parte En el eje Y No va a haber excentricidad Porque no existe El momento en X Pero en el eje La excentricidad en X Si existe ¿No? Y va a ser igual Al momento en Y Entre la carga total Este nos da un valor De 0,815 metros Al compararlo Con el valor De De donde se forma El núcleo central Que va a ser igual Al Al largo 3,2 Entre 6 ¿Cuál nos da 0,53? Notamos que Este valor es mayor La excentricidad es mayor Lo cual nos quiere decir Que la Fuerza equivalente Se encuentra Fuera del núcleo Y por lo tanto Debemos hacer Una redistribución De esfuerzos De modo que No existe atracción ¿No? Entonces Planteamos lo siguiente Tenemos La zapata Con el momento 130 Y la Fuerza Total La excentricidad Que ya la hallamos Y nuestro sistema Equivalente Sería Una carga triangular Una carga triangular Con el esfuerzo En un extremo Y La carga total ¿No? Por equilibrio Esta carga Debe ser igual Igual a la resultante De esta distribución De esfuerzos Entonces Vamos a plantear eso ¿No? Ahora Por geometría Podemos hallar La medida De la base De esta carga triangular Va a ser igual Va a ser igual A H tercios Porque La resultante Se va a ubicar A H tercios De la altura Más Lx Que le hemos hallado Debe ser igual A 2,1 ¿No? Porque todo este largo Mide 4,2 Entonces Despejando Hallamos que H Prima Vale 3,855 metros Lo que había mencionado Esto debe estar En equilibrio Por lo tanto PT Es igual a R PT Ya lo hallamos Anteriormente Es 159,5136 toneladas Y esto va a ser Igual a la resultante De esta Carga distribuida ¿No? Que va a ser El esfuerzo Por H Prima Entre 2 El área Del triángulo Por El largo De la zapata Va a ser 3,2 Perdón Por la profundidad De la zapata 3,2 Despejando Obtenemos Que el esfuerzo Será 25,862 toneladas Por metro cuadrado Y bueno Como notamos Al tener Estos esfuerzos Estas son Esta esquina Y esta esquina La de profundidad Van a tener El mismo valor De esfuerzo Y estas dos esquinas La de acá Y la de profundidad Van a tener El valor De cero Entonces Ya podemos Dar nuestras Respuestas Los esfuerzos En la esquina A y en la esquina B Cero En la esquina C y D 25,862 toneladas Por metro cuadrado Bueno Y esta Acá sería El problema Número 1 La pregunta 2 Que he preparado Es la pregunta Número 4 De la práctica 1 Del ciclo 2022 Esta Nos pide Determinar La carga admisible De doble Que se pueda Aplicar A la vigueta De concreto Armado Simplemente Apoyada Mostrada En la figura Considerar Que el concreto No resiste Fuerzos De tracción Se sabe Que el esfuerzo Admisible De compresión Del concreto Es de 90 kilogramos Por centímetro Cuadrado Y el esfuerzo Admisible De tracción Del acero Es 2400 kilogramos Por centímetro Cuadrado Nos dice Considerar Módulo De elasticidad Del concreto 2,2 Por 10 A la quinta Y módulo De elasticidad Del acero 2 Por 10 A la sexta No considera El peso propio De la dieta Entonces Nos da La sección Una sección En T Nos da Sus dimensiones Y lo primero Que tenemos Que hacer Es que Para hallar Este W Admisible Tenemos que Hallar el momento Máximo Expresado En W Para luego Así Reemplazar Y hallar Su valor Entonces Momento máximo Como es una Viga Simplemente Apoyada Con carga Distribuida Va a ser Igual a W L Cuadrado Entre 8 Ahora Lo que Procedemos Hacer Es Calcular El C Efectivo Donde Que es la Medida Efectiva Donde Hay Compresión En el Concreto Entonces Hallamos La relación Entre Módulos De Elasticidad Que es L Del acero Entre L Del concreto 9.09 El área De Las barras De acero Nos la da 2 centímetros Cuadrados El B Es 40 centímetros Y el D 17 centímetros ¿No? Reemplazando Esto en la Ecuación Tenemos Que En la Ecuación Cuadrática Resolvido En la Ecuación Cuadrática Nos da Que C Vale 3.5 Centímetros Y esto Es correcto Ya que No podría Ser Mayor Que 5 Centímetros ¿No? Porque La sección Después De los 5 Centímetros Ya no es Constante Entonces Calculado El C Ya podemos Analizar En la Sección Entonces Tenemos El D El C El esfuerzo Del concreto Compresión Y el esfuerzo Del hacer Atracción ¿No? Para hallar Lo requerido Hacemos Una Asunción Ya que Nos pide El W Admisible ¿No? O Máximo En este Caso Yo he asumido Que El FC Toma El valor De 90 Kilogramos Por centímetros cuadrados ¿No? Que es el máximo Calculando El momento Va a ser Igual A A D Esta distancia D Menos C Tercios ¿No? Que es Donde se ubicaría La resultante De esta Distribución De esfuerzos Por la fuerza FC Que va a ser Igual a FC Por C Por el B Que es la En este caso Este largo De la vigueta Nos da Un momento De 99 Mil 750 Kilogramos Por centímetros Ahora Con este valor Debemos verificar Que el esfuerzo En el acero Sea menor Al admisible Entonces Planteamos ¿No? El momento Igual En este caso Va a ser D Menos C Tercios Por El esfuerzo Del acero Por El área Del acero Que lo tenemos De dato Dos centímetros Cuadrados Despejando Nos da Un valor Del esfuerzo De 3150 Este supera Al valor Admisible De 2400 Por lo tanto No cumple Es decir La Asunción Inicial Que hemos Hecho De que el esfuerzo En concreto Es 90 No es correcta Entonces Ahora procedemos Hacer otra Asunción Para poder Hallar Un valor Que cumpla ¿No? Entonces En este caso Asumimos Para el acero Asumimos Que el esfuerzo En el acero Va a ser 2400 Calculamos La fuerza Que sería El área Del acero Por el esfuerzo De un valor De 4800 Y el momento Que sería Igual a D Menos C Tercios Por esta fuerza Lo cual Nos da Un valor De 76000 Kilogramos Por centímetro Verificamos Que el esfuerzo En el concreto Con el momento Hallado No sobrepase Los 90 Que es el esfuerzo Invisible Entonces Planteamos Momento Igual a D Menos C Tercios Por esfuerzo En el concreto Por C B Medios Despejando Obtenemos Un valor De 68,57 Este valor Es menor Que 90 Lo cual Nos confirma La hipótesis De que El esfuerzo De la acero Es 2400 Si cumple Es menor Que el admisible Entonces Como La asunción Cumple Podemos afirmar Que el momento Máximo Va a ser Igual a 76,000 Kilogramos Por centímetro O 760 Kilogramos Por metro Igualando A lo que Habíamos hallado Inicialmente W L Cuadrado Entre 8 Y despejando Obtenemos Que el W Máximo O W Admisible Será Igual a 496,327 Kilogramos Por metro Y esto Sería todo En este problema El tercer Problema Que he preparado Ha sido tomado De la práctica 1 En el siglo 2015 2 En esta Nos muestra Una viga Simplemente Apoyada Nos pide Hallar El W Admisible Nos da Las características De la sección Asimismo Nos da Los esfuerzos Admisibles Tanto del Concreto Y del Acero Nos da El área De las Varillas Y nos dice Que sumamos Que el Correto No Resistra Asimismo Nos menciona Que El tramo Central A'B' Presenta Cuatro Varillas Mientras Que los Tramos A' Y B' B' Presiden Solo Dos Varillas Entonces Para comenzar Lo que haremos Es hallar Los esfuerzos Máximos En cada Tramo En el Tramo A'B' Y en los Tramos De los Extremos Obtenemos Que Para A' Y B' El Esfuerzo Perdón El momento Máximo Va a ser 6B' Y para El tramo Medio A'B' Va a ser 8B' Ahora Lo que Tenemos que Hacer Es Analizar En un Tramo Con los Máximos Admisibles Y verificar Que se Cumpla Que los Esfuerzos No superen A los Admisibles Tanto En esta Misma Sección Como En la Otra Sección En los Otros Tramos En la sección De los Otros Tramos Yo He tomado Por conveniente Iniciar Por el Análisis Del Tramo A'B' He calculado C 4 varillas El área 284 Tengo 1136 Centímetros Cuadrados Área La 0 La Relación De Módulos 9,09 B 30 Centímetros Y D 54 Centímetros Planteando La cuadrática Para hallar C Obtengo Que C Es Igual A 16,14 3 Centímetros Entonces Ya Tenemos Las Medidas Para poder Hacer El Análisis La Primera Hipótesis Que Plantea Es Que El Esforzo El Concreto Sea Igual A 80 Kilogramas Por Centímetros Cuadrados Es decir Igual A La Misible Con Este Hayo El Momento Actuante Se va Ser Igual A D Menos D Menos C Tercios Por La Fuerza Resultante De Y Tengo Un Valor De De Momento De 941 827 82 Kilogramas Por Centímetros Como Estamos En el Tramo A B Este Va A ser Igual A 8 W Que Bueno Este Convertir Kilogramas Por Centímetro Kilogramas Por Metro Es Entre 100 Que Es Lo Mismo Que El 100 Hubiera Paso A Mil 800 W Despejando Tengo Que W Es 1177 285 Kilogramas Por Metro Verificamos Que El Esfuerzo En La Cero No Supere El Admisible Entonces Planteamos Igual El Momento Igual A La Distancia Entre Las Fuerzas De Menos C Tercios Por El Área La Cero Por El Esfuerzo La Cero Despejando Se Obtiene Un Valor De 1705 25 El C El Es Menor Al Esfuerzo Admisible Por Lo Tanto Cumple Que Esto Cumpla No Me A Segura Que En El Tramo A Prima Y BB Prima No Me Segura Que No Se Supere Los Esfuerzos Admisibles Por Lo Tanto Lo Que Hemos Que Hacer Es Realizar Realizar El Análisis Con El Momento Hallado En Esta Parte No Entonces Verificamos Que Los Excenos Esfuerzos Admisibles En Los Tramos A Prima Y BB Prima Calculamos El C En Este Caso Solamente Habrá Dos Varillas 5,18 cuadrados El N El B Y El D Son Los Mismos Planteando La Cuadrática Y Resolviendo Tenemos Un Valor De C De 12,02 Centímetros Esta Es Nuestra Sección Para Estos Tramos Ya Tenemos Estas Características Entonces Pasamos A Verificar Que No Se Supere Los Esfuerzos Admisibles Entonces Para Este Caso Para Estos Tramos El Momento Máximo Es 6 B Doble El B Doble Ya Lo Hallamos De La Partia Anterior Multiplicar Tenemos 7063 70865 Kilogramos E Igualamos Al Momento Producido De La Resultante De Esta Distribución De Esfuerzos Por La Distancia De Menos En Tercios Despejando Hallamos El 78 38 365 Kilogramas Por Centimo Quadrado Este Es Menor Que La Admisible Por Lo Tanto Cumple Lo Mismo Hacemos Para El Es La Misma Verificación Hacemos Para El Esfuerzo La Cero El Momento Igual A La Fuerza Del Resultante A S Por F S Por La Distancia Despejando Obtenemos Valor De 2487 553 Este Es Mayor Que La Admisible Por Lo Tanto No Cumple Lo Que Nos Quiere Decir Esto Es Que La Asunción Inicial Hemos Hecho Que Para El Tramo A E Prima En Que El Esfuerzo El Concreto Es Igual A 80 Es Incorrecta Ya Que Se Superan Los Esfuerzos Del A Cero En Las Secciones De Los Tramos Lo Que Procedo Hacer Ahora Es Que Ya Que Ain No Cumple Para El Esfuerzo Del A Cero En Estos Tramos Partiremos De Acá Partiremos De Que Este Acá Tome El Máximo Del En El Cuál Es 1800 Entonces Partimos De Donde Se Falló Tramo A A Prima Y B Prima Asumimos Que El Esfuerzo De La Cero Ser 1800 Y Llamos El Momento Estas Características Geométricas Ya Las Tenemos D C Ya La Hemos Calculado Anteriormente Entonces Nos Da Un Momento De 511 131 84 Kilograms Por Centíbulos Esto Va Ser Igual El Momento Máximo Para Estos Tramos Es 600 W Cual Nos Da Un Valor De W De 851 8864 Kilograms Por Metro Verificamos Que El Esforzo En Concreto En La Sección De Este Tramo A Prima Y B Prima Sea Menor Que La Admisible Entonces Para ello Igualamos El Momento Volamos Esta Presión Despejando Nos da Que El Esforzo En Concreto Es 56 70 55 El Cual Es Menor Que 80 Entonces Cumple Ahora Ya hemos Verificado En Tramos A Prima Y B Prima Tenemos Que Hacer Lo Mismo En En El Tramo Central Que Es A Prima B Prima Que Nos Excedan Los Esforzos En Misil Entonces Para Este Caso Tenemos Que El Momento Máximo Va Ser 800 W Ya Hemos Calculado W Entonces Tenemos Un Valor De 680 509 12 El Cual Igualamos A La Fuerza Resulta En Concreto Por La Distancia De Menos C Tercios C Cual Nos Da El Momento Y Despejando Tenemos Valor De Del Esforzo El Concreto Para El Tramo A B Igual A 57 888 El Cual Es Menor Que El Admisible 80 Cumple Lo Mismo Hacemos Para El A Cero En Este Tramo A B Igual Hamos El Momento A La Expresión De La Fuerza Por La Distancia Despejando Se Tiene Un Valor De Esforzo Para El A Cero De 82 26 Cual Es Mucho Menor Que 1800 Por lo tanto Se Verifica Que Cumple Entonces Se Ha Verificado Que Que Los Esfuerzos De Concreto Y Aceros En El Tramo A B Son Menores Que El Admisible Y Lo Mismo Para Los Tramos En Los Extremos Entonces De ello Podemos Concluir Que El W Máximo Admisible Va A Ser Igual A La Y En Acá No Que Es Igual A H 151 1 8 8 6 4 Kilogramas Por Metro Y Esto Sería Todo Para Para Esta Pregunta Recomiendo Que Siempre Empiecen Por En Este Caso Donde Tienen Que Asumir Que Los Esfuerzos Admisibles Empiecen Por El Esfuerzo Asumiendo Por El Esfuerzo Concreto Una Recomendación Más No Les Asegura Que Que Lleguen La Respuesta En El Primer Tiro Con Esto Y En Este Caso Por Ejemplo Como Acá se Vio Se Llegué A Este Punto De No Cumple Partir De Este Para Hallar Los Otros Y Verificar Verificar El Penúltimo Problema Que Que He Preparado Es Similar A Los Dos Anteriores Ya 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 Se Se Tiene Que Asumir Un Esfuerzo Admisible Para Poder Hallar Momentos En Este Caso Para Hallar La Carga Q Que Nos Está Pidiendo Y Bueno Verificar Que En La Otra Se No Se Espere Los Esfuerzos Admisibles Tanto Por El Concreto Como Por El Acero En Este Caso Lo Primero Que Hacemos Es Hallar Las Reacciones Y Graficar El Diagrama Fuerza Cortana Y Diagrama Momentos Factor Aplicando Estática Obtenemos By Y A Y Graficamos El Diagrama Fuerza Cortante Y El Diagrama Momentos Factor En El Diagrama Momentos Factor Observemos Que Tenemos Un Momento Positivo Máximo Y Un Momento Negativo Máximo Tal Como Lo Indica En El Problema Que El Tramo El Ya Que Tenemos Una Sección De Momento Negativo Y Una Sección De Momento Positivo En Este Tramo Sería Esta Sección Que Nos Da Y El Tramo De La Izquierda Esta Otra Sección Para Momento Positivo Lo Primero Que Yo He 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 Analizar La Sección De Momento Positivo Calculado El C El Área Del Acero Ahí Nos Da Varillas De Cinco Octavos De Pulgada Convertimos A Centímetros Pulgadas Centímetros Por 2,54 Centímetros Son Círculos Y El Cuadrado Por Pi Entre Cuadro Y Así Hallamos El Área Del Acero La Relación De Módulos De Elasticidad No Las Da Pero Asumimos 9.09 Características De La Sección B 30 Centímetros De 41 Centímetros Planteamos La Cuadrática Para Iar C Nos Da Un Valor De 12,48 9 Centímetros Y Bueno Ya Tenemos Las Dimensiones Para Poder Hacer Una Asunción Respecto A Los Esfuerzos Y Ya El Momento En Este Caso Como Les Recomendé En La Pregunta Anterior Es Recomendable Empezar Por La Asunción Del Concreto Entonces Asumimos El Esfuerzo Del Concreto Igual A 105 Con Esto Hallamos El Momento D Menos C Tercios Por CB Por FC Y Hallamos El Momento El Cual Va A Ser Igual Al Momento Positivo Máximo Ya Estamos Trabajando Con La Sección De Momento Positivo Máximo Hallamos El W Igual A 5,438 34 Kilogramas Por M Verificamos Que el Esfuerzo En el A Cero No Super Al Admisible Entonces El Momento Hallado Igualamos A D Menos C Tercios Por FC Por AS Despejamos Y Veamos Que el Esfuerzo En el A Cero Atracción Va a Ser Igual A 2464,455 Kilogramas Por 120 Cuadrado El Cual Es Menor Que El Admisible 2520 Por Lo Tanto Cumple Como Mencioné Similar a Los Problemas Anteriores En este Caso Con El W Que Hemos Hallado Tenemos Que Verificar También Que No Se Supere Los Esfuerzos Admisibles Del Concreto Y El Acero En La Sección De Momento Negativo Entonces Verificamos En sección De Momento Negativo Calculamos El C En este Caso Las Varillas Son De Tres Cuartos Calculamos El Area Del Acero El N El B Y D Son Los Mismos Planteamos La Cuadrática Para C C Va a ser Igual A 14 51 27 Centímetros Y Tenemos Nuestra Sección El Momento En Este Caso El Momento Negativo Máximo Va a ser Igual A 112 5 Por B Doble Cual Nos Da Este Valor E Igualamos A Al Momento Producto De De La Resultante De Esta Carga Distribuida Que Va a ser C Por B Medios Por FC Por La Distancia Que Vendría A Ser D 45 Menos C Tercios C Tercios Que Sería Donde Si Que La Resultante De Esta Carga Distribuida Despejando Tenemos Un Valor Para El Esfuerzo En Concreto De 69 97 El Cual Es Menor Al Admisible Por Lo Tanto Cumple Ahora Verificaremos Para El A Cero No Es El Momento Igual A La Misma Distancia De Menos C Tercios Pero En Este Caso Por La Resultante Que Sería FS Por AS Despejando Tenemos Valor De 1336 272 Kilogramos Por Centido Del Cuadrado Menor Que El Admisible Por Lo Tanto Cumple Y Se Verifica Que La Asunción Inicial En La Sección De Momento Positivo En Concreto 105 Es Correcta Ya Que En Ningún Caso Se Supera Los Esforzos Admisibles Ni En La Sección De Momento Positivo Ni En La Sección De Momento Negativo No Como Pueden Ver En Este Caso El Camino Que Tome Fue El Correcto Sin Embargo No Siempre Va A Ser Así Pero Es Recomendable Como Mencionado Que Se Empiece Por Asumir Con El Admisible De Concreto Bueno Como Ya Verificamos Que Cumple Entonces El Valor De W Va A Ser Este De Acá 5 438 34 63 Y Con Ello Pasamos A Calcular Q Que Es Lo Que Nos Pide El Admisible El W Máximo Va Ser Igual Al Q Más El Peso Propio Nos Da El Peso Específico De 400 Por 0,3 Por 0,5 Para Que Quede Especada En Kilogramas Por Metro Despejando Obtenemos Que El Cubo Admisible O Q Máximo Sería 5078 35 Kilogramas Por Metro Y Esto Sería Todo En Este Problema Muy Similar A Los Anteriores Que Ya Hicimos Bueno Acá Y Quinto Problema La La Parte A Es Similar Más Directa Que En Los Problemas Anteriores Ya Que Podemos Calcular El Momento Ya Que Nos Pide Analizar La Sección En Empotramiento Y Tenemos Una Bien Voladizo Con Carga Distribuida Podemos Calcular El Empotramiento Y Hacer Nuestro Análisis De Sección Y Calcular Los Esfuerzos Dando Para Cere Y Para Concreto En En Enunciado Nos Da De Datos Los Modelos De Esteticidad Los Esfuerzos Admisibles Para Concreto Y Acero El Área De Las Barras 5 1 Centímetro Y El De 54 Centímetros El Interesante De Este Problema Es Quizás Algo Nuevo La Parte B Que Nos Pide Allar La Distancia X A partir De La Cual Se Puede Prescindir Esta Distancia X Se Puede Prescindir Del Refuerzo Adicional Es 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 Solamente Dos Barras Allar S X Entonces Bueno Para Parte A Lo Primero Que Hacemos Es Calcular El Momento En El Empotramiento Ser Igual A 0.7 Por 5 Por 2.5 Y Bueno Acá Yo Les Presen Kilogramas Por Centímetro Porque Me Conviene Para Hallar Los Esfuerzos 875 Mil Kilogramas Por Centímetros En Momento De Empotramiento Calculamos El C El Are De A Cero Como Son Tres Barras En El Empotramiento Sería 3 Por 5 1 15 3 Centímetros cuadrados La Relación De Módulos De Elasticidad 8 B Y D Tenemos De Dato Con Estos Planteamos La ecuación cuadrática Y Resolvemos Para hallar Para hallar Seno Sería Igual A 18 41 44 Centímetros Esta ecuación Cuadrática Para hallarse No se preocupen Siempre Se las van a dar En la velocidad De la práctica No es necesario Que se la memoricen Igual No es Muy No es Muy Difícil 2 Por N Por A S Entre B Y en este Caso Lo mismo Pero Por D Bueno Como ya tenemos El momento Y ya tenemos Las dimensiones Acá tenemos La sección Con las dimensiones C 52 Centímetros Podemos Calcular Los esfuerzos Planteamos Momento Igual a D Menos C Tercios Por La fuerza Resultante De esta Distribución Esfuerzos C Por B Medios Por FC Igual A 875000 Kilogramas Por Centímetro Despejando Obtenemos Que el esfuerzo En concreto Sería 78.68 Kilogramas Por Centímetro Cuadrado Es importante Verificar Que no Supere El C Tercios C Tercios Y despejando Tenemos El esfuerzo De la cero El cual Nos da 245 786 También es menor Que la admisible Por lo tanto Cumple Y con Esto Tendríamos Resulta La Parte A Que nos Pide Los esfuerzos En la Conferencia En la Parte B Nos Pide El X A partir De El cual Podemos Prescindir De la Esfuerza Sinal O sea La sección Solamente Va a Tener Dos Barras Entonces La sección Solo Tendrá Dos Barras Podemos Calcular Su Seno Dos Barras Dos Por Cinco Uno Es Dos El N Va a Seguir Siendo Ocho El B Y El D Los Mismos Que En la Parte A Planteamos La Cuadrática Y La Resolvemos El C Sería 15 7 9 3 Entonces Para Poder A A Partir De Cuánto Se Puede Prescindir Nosotros Vamos A Analizar Con Los Máximos Entonces En este Caso Yo Asumo El Esfuerzo Del Concreto Igual A 80 Igual A La Misible Con Este Hay El Momento La Distancia Por Lo Resulante De Esto Encuentro Este Valor Del Momento Tengo Que Verificar Que No Se Sopere El Esforzo En A Cero Entonces Con El Mimo Momento Planteo Esta Igualdad Y El Esforzo A Cero Que Me Da Como Valor 1548 23 Cero Es Menor Que La 27 Por Lo Tanto Es Correcto Entonces Mi Asunción Es Correcta ¿No? Y Con Esto Ya Podemos Hallar La Distancia X A La Partida De La Cual Podemos Prescindir Del Refuerzo Adicional Entonces K Para Para ello Vamos a analizar El diagrama De momento Fector ¿No? Es decir El momento Va a ser igual El M Máximo Que hemos Hallado ¿No? Entonces Tenemos Diagrama De fuerza Cortante Y El diagrama De momento Fector ¿No? Acá Está El X Hasta El cual Hay El Refuerzo Adicional Y Esta Sería La Selección Con Solo Dos Barras ¿No? La Puesto En Centímetros Ya que Esto Está En Centímetros Para Notar Por Las Closidades Entonces Acá Tengo X Todo Mide 5 M Centímetros 500 Menos X Por Semejanza Este Valor Sería 7 Por 500 Menos X Entonces Por El método De Áreas Yo Tengo Que Esta Área Acá 0 Más Esta Área Me Debe Dar Esto Este Momento ¿No? Y Este Momento Sería El M Máximo Que Soporta La Sección Sin El Refuerzo Adicional Entonces Planteo Esa Igualdad M Igual Al M Máximo ¿No? Lo Tengo Acá Por El método De Áreas Este Debe Ser Igual El Área De Estas De Este Triángulo Debe Ser Igual A Este M Entonces Tengo 7 Por Y En X Por Y En X Entre 2 Igual Al M Máximo Resolviendo Obtengo Que El X Es 31 055 Centro Entonces Esta Sería La Distancia A Partir De La Cual Se Puede Prescindir Sin Tener Problemas Del Refuerzo Adicional Y Eso Sería Todo Para Este Es Problema Distinto Pero Sencillo También Donde Algo Piden Algo Diferente Y Bueno Esto Sería Todo Con Este Problema Bueno Muchas Gracias Kevin Por Este Tiempo Para Poder Dar La Asesoría Esperamos Que Por Parte Del IRIP Les Pueda Ir Muy Bien En Su Práctica Calificada Y También Puedan Considerar Todos Los Conocimientos Para Este Curso También Están Invitados A Poder Participar Del Resto De Asesorías Que Dictamos De Los Cursos Estructurales Y También A Dar Un Me Gusta Seguirnos En El Canal Para Poder Tener Más Videos Tanto De Asesorías Mucho